Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de mal genio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría ¿Quién te escribía a ti versos? Dime niña, ¿quién era? Uh, 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 uh ¿Quién te mandaba flores en primavera? Uh, 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 uh Cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta Te mandaba un ramitito de violeta A veces sueña ella y se imagina ¿Cómo será aquel que a ella tanto le estima? Será más bien hombre de pelo cano Sonrisa abierta y ternura en sus manos ¿Quién será aquel que sufre en silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribía a ti versos? Dime niña, ¿quién era? Uh, 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 uh ¿Quién te mandaba flores en primavera? Uh, 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 uh Cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta Te mandaba un ramitito de violeta En cada tarde al volver su esposo Cansado del trabajo para mirarte de ojos No dice nada porque él lo sabe todo Ella es así, feliz de cualquier modo Porque él es quien le escribe versos Él es su amante, su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribía a ti besos? Dime niña, ¿quién era? Uh, 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 uh ¿Quién te mandaba flores en primavera? Uh, 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 uh Te mandaba un ramitito de violeta De violeta De violeta De violeta